Muy buenos días, estamos aquí transmitiendo este viernes en horas de la mañana en vivo y directo desde Los Altos de Río Dulce. Me encuentro aquí en esta zona, en el lateral, frente al verjado de la Escuela Salomeo Ureña, más conocida como El Peñón, aquí en La Romana, aquí en Los Altos de Río Dulce. Ustedes pueden ver aquí cómo se ha estado realizando, personas han estado haciendo una zanja aquí en Los Altos de Río Dulce, aquí en esta área verde y vamos en breve a entrevistar a varias personas que tienen muchos años residiendo aquí en esta zona. Estos vecinos van a denunciar que supuestamente hay personas de poder intentando apropiarse de esta área verde. Vamos a hacer también una transmisión a través del grupo Michelli, que estamos participando en este operativo de Semana Santa. Franklin Cordero, junto con El Peñón Tolentino. Estamos en la unidad móvil número 5, Franklin Cordero, El Peñón Tolentino. Estamos en la avenida Luches, la carretera de la avenida Luches, la operación Santa Rosa, a la distancia de la Escuela El Peñón. La Salomé, Ureña de Luches, en la calle Eñi, de Altos de Río Dulce. Aquí tenemos miembros de la Junta de Vecinos, residentes en esta área, así como una gran cantidad de mujeres que dicen que tienen años haciendo su ejercicio de trabajo, de transporte en esta intersección. Nos han llamado, nos han pedido que vengamos acá porque en el día de ayer, jueves santo, obreros que no se sabe a quién pertenecen o quién los han mandado, vinieron, hicieron zanjas con señales de que van a hacer una zapata. Esta es una área que se ha considerado como área verde por muchos años, un sector que tiene más de 20, 30 años y esta es una área verde. Ya parte de esa área verde, la carretera hacia el norte, ha sido ocupada y ellos entienden que ya va a ocurrir lo mismo aquí. Tenemos varios de estos señores, sus accidentes, que quieren formalizar su denuncia. El primero es José Altagracia Solís, que nos va a hablar de su preocupación. ¿Cómo se llama Solís? Permíteme darle la gracia, Grupo Michel, que siempre se solidariza con el pueblo. Bueno, fíjate, estoy aquí como miembro de la Junta de Vecinos de este sector porque ayer me sorprendió mucho que en Área de la Tarde estaban haciendo una excavación. Supongo como el objetivo de apoderarse de ese terreno. Y ese terreno es Área Verde. El Central Romana, cuando dona terreno, siempre deja una parte para el Área Verde. Y ese terreno no puede nadie apoderárselo, apropiarse, porque eso es el pulmón de vida para el sector. Así que nosotros vamos a aprovecharlo para que el Central Romana, que es a quien le corresponde a ese terreno, que no construya que es un parquecito aquí. El Central Romana, donde quiera, que le da terreno a sus empleados, lo primero que hace es que le deje una área a ver a sus empleados, para que eso le sirva de esparcimiento a sus empleados. Sin embargo, aparecen personas oportunistas que quieren apoderarse de eso. Al Central Romana, que por favor, que vengan a auxilio de nosotros. Que ya le donó ese terreno para que nosotros hicieramos un área verde. Que vengan y nos hagan algo para evitar que mercenarios, porque hay mercenarios que nos mandan a matar, pero hay mercenarios que nos mandan a apoderarse del terreno para quedarse con ellos. Que vengan al Central Romana para evitar eso, que nos haga un parquecito. Y que ya que nos dio el terreno, que nos haga un parquecito. Solís, el hecho de que se haya aprovechado los huevos en Santos, ¿qué es el propósito de que las autoridades están medio tranquilizadas y no se levantaron? ¿Cómo eres el ángel suave? Pero claro que sí. Esto es abusado de la inteligencia. ¿De la duda de la inteligencia que nos viene? ¿Por qué tiene que venir? Y en la tarde, ni siquiera en la mañana, pero de por Dios. Si usted quiere terreno, va a hacer lo que usted quiera. La barra o agencia, compre terreno, pero no se venga a querer apoderarse del terreno que es de un sector para su área verde, para ellos venir aquí a descansar. Tenemos también con nosotros la señora Margarita Ortiz Santana. Ella está ubicada dentro de lo que sería el área verde y nos dice que tiene varios años pagándole al ayuntamiento por estar ahí. ¿Cuál es su situación y su preocupación? Bueno, mi preocupación es que yo creo que en el primer lugar. Mi preocupación es que yo tengo 10 años trabajando aquí, vendiendo cafeíte como lo sabe el pueblo, dándole un servicio al pueblo. Y tengo vivo pagando alquiler. Y gracias a Dios, amanezco aquí vendiendo mi cafecito. Entonces yo no hay que hacer a dónde voy a dirigirme. Sigue hablando. A dónde voy a dirigirme, porque no sé qué voy a hacer. Igual que mi compañero que está al lado, que no sabemos qué vamos a hacer. Pero gracias a Dios que la Junta de Vecinos nos está dando apoyo, junto con la prensa acá, para que nos den una ayuda. Porque nosotros no sabemos a dónde vamos a caer. Gracias por su intervención. Tenemos otra residente en el área. Dilia Rodríguez. Dilia Rodríguez. ¿Qué opina usted de esta zanja que han hecho el jueves santo? Bueno, nosotros consideramos que un atropello. Un atropello porque, por ley, acá la organización, está diciendo que le corresponde a una defensa. Nosotros entendemos que nosotros no podemos permitir, nacida prácticamente y criada acá, no podemos permitir que esto se arrabalice. Nosotros no estamos, como dijo la señora, nosotros no estamos en contra, tampoco queremos quitarle el pan de vida a nadie. Pero, por favor, nosotros pedimos a las autoridades que se nos respete este espacio para que el lugar mantenga su esencia. Porque nosotros sabemos que inmediatamente esto acá lo arrabalice, se dañó todo esto y eso se constituye en un saco y una fuente de delincuencia. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir y no podemos permitir. Y es un derecho que nos atañe como sector y como comunidad. Nosotros, volvemos y repetimos, no estamos en contra de que nadie trabaje ni de que no se gane su pan dignamente. Pero nosotros no podemos permitir que a nosotros nos quiten ese espacio que nos corresponde por ley. ¿Alguno de ustedes sospecha, conoce, sabe quién tiene la intención de poder cesar? Nosotros no sabemos. Por lo menos puedo hablar en mi caso muy personal. No sabemos quiénes están detrás de todo esto. No sabemos si cuentan con un permiso de las autoridades. Nada de eso lo sabemos. Lo que sí tenemos muy claro, pero bastante claro, es que nosotros no queremos que esto pierda su esencia y que nos quiten esa área que de antemano, no vuelvo y repito, es algo que nos corresponde por ley. Porque aquí don Solís, que es ingeniero y que sabe de urbanización, sabe que cada urbanización, valga la redundancia, tiene por ley que tener un pedazo de área a ver. Y nosotros eso es lo que no queremos y tampoco vamos a perdonar. Ya finalmente Solís, puede recordarnos si anteriormente ha habido intención de ocupar esa área. En una oportunidad hubo una intención de apoderarse de esa área y nosotros, gracias al Señor, impedimos eso. No sé si es la misma persona o es otra persona que está detrás de eso. Pero sí queremos que las autoridades de la romana, por favor, que atiendan más a lo que le corresponde. Porque no sé cómo significa que aquí esté persona haciendo excavación con el objetivo de ser caro. Y que sepa, yo no he visto la primera autoridad que ha venido aquí. Según me dicen, la única persona que me da aquí son la gente del Central Romano. Pero las autoridades del pueblo no han venido. El Central Romano, que fue, repito, quien donó este terreno, que vende aquí un parquecito, uno a sol, nosotros podemos ver a pararnos, a respirar aire puro, para evitar que esos oportunistas y a poderes de eso. Y a la gente que tiene el área a ver también, que la devuelvan, porque vamos a hacer aquí un área de partimiento para el marzo. Gracias, Solís. Gracias a los residentes, a los miembros de la Junta de Vecinos, por estas informaciones para este uránio teleoperativo, Semana Santa 2019, del Grupo Omicino. Adelante, justo. Bueno, en esta transmisión en vivo, ustedes estuvieron a contestar la denuncia realizada por vecinos aquí, en la zona de Los Altos de Río Dulce. Estuvieron ofreciendo detalles, José Antonio Solís, Margarita Ortiz, Santana, así como Lilia Rodríguez, entre otros vecinos aquí en esta zona. Ya la denuncia está hecha. Ustedes pueden ver cómo ya se ha realizado gran parte del zanjado aquí en Los Altos de Río Dulce. Frente, esto es, en la carretera Eugenio Michis. Se le conoce también como la prolongación Avenida Santa Rosa, pero realmente es la Eugenio Michis. Y la parte norte ya ha sido apropiada desde hace ya varios años, la parte norte de esta área verde, de Los Altos de Río Dulce. Y ya esta parte que corresponde ya a la parte sur, ya se está realizando una zanja y se desconoce quiénes o quién, quién o quiénes están detrás de esta zanja que se está realizando aquí en Los Altos de Río Dulce, frente a la Escuela El Peñón, frente a la verja de la Escuela El Peñón y aquí de La Romana. Este fue un reporte del Julio Solestino, de Franklin Cordero, desde el lugar de los hechos, aquí en este operativo de Semana Santa, tanto para el Grupo Micheli, los medios televisivos y de radio del Grupo Micheli, como para franklincordero.com, nuestra página web. No olviden compartir este video para que sus amigos, sus contactos puedan también enterarse de todo lo que acontece aquí en La Romana durante la Semana Santa y siempre. Cuídense mucho, Franklin Cordero reportó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.